Ahora por las 1 y 7 Emanuel Váez Emanuel Váez Y sus madres están aquí acompañándonos ¿Su nombre de dama? Su tía Marixa Váez Marixa, Marixa Ah bueno, su tía Entonces, Edgar es un Le ha dado mucho seguimiento al tema del fútbol Y con él vamos a A platicar un poco porque Es menesterno, es importante Conocer de lo que ha sucedido en los olímpicos Edgar, bienvenido y Dinos un poco de tu parecer Si, yo Por lo que he visto de la selección dominicana de fútbol En los últimos años hemos tenido Una buena generación Se ha visto como el fútbol está floreciendo En la República Dominicana Como año tras año Vamos teniendo más Panorama A nivel internacional Más países nos van conociendo Van sabiendo sobre jugadores Que dominicanos Que juegan allá en Europa Por ejemplo Mariano Díaz Que ganó dos Champions League Con el Real Madrid A pesar de no ser titular Pues también estaba en esa alineación Bien ¿Y tú crees? ¿Cómo tú ves la República Dominicana En el desarrollo del fútbol? ¿Tú ves que la República Dominicana va caminando Hacia un porvenir positivo en cuanto al fútbol Y que podemos más adelante ya En otros juegos internacionales Hacer un buen papel? Sí, porque realmente como se está viendo La República Dominicana clasificó a unos Juegos Olímpicos Que es el de París 2024 Correcto Y eso ya se ve Que la República Dominicana Poco a poco va teniendo una mejor generación Los niños se van interesando más por el fútbol Y pues vamos a ir sacando una buena Amalgama de jugadores Que van a poder explotar Todas sus habilidades ¿Ustedes oyeron eso? Camalgama Está en eso Sí, pero a nosotros nos fue bien ahora En los Juegos Olímpicos Sí, sí, sí Los Juegos Olímpicos Anotamos un gol Sí, sí, sí Anotamos un gol De San Juan de Almaguana El jovencito por cierto Que le juntó el gol Montedioca Montedioca Sí, sí, sí ¿Tú juegas? En la escuela con mis compañeros, sí Ok Y ya a nivel de campo En la cancha que se están formando Bueno En mi escuela jugamos En una cancha de básquetbol Y la reja que hay Para separarlo de la escuela Lo utilizamos como portería Ah, ok Sí, eso es importante Sí Pero eso Recuerda bien que eso es asfalto Eh Que no es igual Tendrán Tendrán de cierta forma Que el Ministerio de Educación De adaptarlas La La Porque solo Solo en las escuelas Te preparan las canchas Como para jugar el voleibol O básquetbol Tienen que condicionar también Para que Te creen situaciones Para el fútbol Sí Que está tomando un auge Muy interesante Sí, incluso Las ramas que están usando Las ramas artificiales Eh También son muy importantes Para esa parte que tú dices Sí, sí, sí Sí ¿Qué tú opinas de Del deporte O sea Del deporte en sentido general Sobre todo Eh En el país O sea Tú crees que aquí Tal vez Las autoridades En este caso El presidente ¿Verdad? Venir a dar el apoyo Más a los jóvenes Que quieran participar En el deporte Se deben de estimular Más al deporte ¿Qué opinión te merece? Pues República Dominicana En diferentes deportes Sí es verdad Que ha tenido mucha historia Pero Como el fútbol Está floreciendo Por así decirlo En el país Siempre es bueno Que Se vaya poniendo Diferente Cancha De los deportes Que más Eh Que más popular Ha sido en el país Lo veo bien Creo que deben de apoyar más ¿Verdad? En este caso A A los atletas A los jóvenes Como tú ¿Verdad? Que quieren Desarrollar Secretaria Habla como un hombre Sí, sí, sí Sí Pero Hay un detalle Y es que en el Cibao Ha prosperado Mucho el fútbol Pero también Aquí en Santo Domingo En San Cristóbal Y le puedo decir De los orígenes En San Juan En el Corral de los Indios Que está abandonado Eso como plaza Eh Se produce mucho intercambio De fútbol Y sé que en Juan de Herrera Originalmente Se comenzó Cuando nadie casi Hablaba de eso De manera que Hay que prestarle atención A eso ¿Dónde tú eres? De Padre Las Casas A De Asuano A Asuano ¿Y vives allá? Sí Yo estoy de vacaciones Aquí en Santo Domingo Qué bueno ¿Y qué te Y qué te estimuló Por ejemplo Estar pendiente Al deporte De darle seguimiento A fútbol ¿Quién te inspira? ¿O qué te inspiró? Eh Fue un amigo De allá de la escuela Que sabía mucho De fútbol Y pues me empezó A hablar sobre ese tema Y como a mí Siempre Los temas que me parecen Más interesantes Me gusta indagar Pues Me terminé Por así decirlo Enamorando De ese deporte Es bueno ¿Cuál es tu favorito? Mi jugador favorito Ronaldo Lionel Andrés Messi Cuchitini ¿Quién? Lionel Andrés Messi Lionel Messi Así que se llama Hay nombre completo Que aquí en la Es así Es así Yo lo conozco como Messi Lionel Messi ¿Cuál es el nombre de Messi? ¿Cómo es que se llama? Lionel Andrés Messi Cuchitini 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 ¿Y por qué te gusta él? Si él no mencionaba ese apellido Yo no sé No, Messi ¿Por qué lo admiras? Realmente Por lo que ha provocado Individualmente En el fútbol Porque realmente Es el jugador Con más goles En un año natural Que en los Noventa y cuatro años De historia del fútbol Nadie ha marcado Noventa y un goles También es el máximo Ganador De premios Colectivos Colectivos Individuales También es el máximo Ganador de balones De oro De bota de oro De premios Al mejor jugador del partido Y todo eso ¿Qué sabes de Diego Armando Maradona? ¿Ha leído bien sobre él? Sí ¿Qué te parece la historia de él? Muy buena Un grandísimo jugador Que entra en un top 5 De mejores jugadores De la historia Tuvo un grandísimo mundial En México 1986 y realmente un ídolo 12 añitos señores, miren como maneja el tema la mano de Dios un país cuyo deporte principal es el béisbol ¿por qué te inclina por el fútbol y no por el béisbol? realmente nunca me ha gustado el béisbol ¿qué? no lo jugaba en la escuela y pues como me encantó tanto el fútbol pues decidí practicarlo como deporte el hijo mío le gusta mucho el fútbol y de hecho no tenemos béisbol en los Juegos Olímpicos ¿pero es verdad? no, no tenemos porque en Francia no hay esa cultura entonces para los próximos Juegos Olímpicos lo tendremos nosotros agradecidos de que tú estés con nosotros un hombre del sur la mañana de hoy y su tía que nos acompaña gracias a los dos y Quinito Méndez ¿lo conoces? no ¿a Quinito Méndez? tenemos problemas ¿y a la Alfa? ¿tú lo conoces? no, pero qué sé no, porque Quinito es padre en la casa ese niño vino a hablar de deportes espérate ¿conoce a Quinito? ay, ay, ay no no, dijo que no ¿conoce a la Alfa? dijo que sí pero que es su generación es normal es normal el de él que tiene problemas pero espérate, espérate, espérate es su generación es de Asua y vive allá no es que le de Asua vive en la capital es que le de Asua pero el niño de 12 años una tarea trata de conocer a la mamá de Quinito que vive allá en Padre de la Casa merenguero dominicano Quinito, Quinito conmigo, su amigo muchísimas gracias entonces Egan muchas gracias por estar con nosotros a su tía ¿cuál es su nombre, dama? Marixa Marixa estuvo con nosotros ellos vinieron de parte de nuestro compañero Alexander quien me pidió que le diera la participación al joven saludos a Alexander que es un aficionado del fútbol y bueno éxitos éxitos y para adelante en lo que te propongas después lo veremos a él narrando así es ¿verdad que sí? sí, sí, tiene tiene power bueno